Hola, buenos días para todos y todas, deseo de todo corazón que todo esté saliendo a las mil perfecciones, que esta semana esté maravillosa y hoy tengo un mensaje muy amoroso que es del amado arcángel Chamuel y nos dice, ábrete, déjate consentir, déjate cuidar, escucha el susurro de tu ángel de la guarda que te muestra el camino por donde debes continuar. Entonces hoy es un día para que te hagas un baño de rosas, por ejemplo, te cuides en tu energía, es un día para tener un respiro de armonía, porque esos respiros abren la energía y la disponen a que llegue lo mejor. Un feliz día para todos y todas. Chao.